...de la serenata, compadre de estas líneas, pa' mi cariño, por eso la hacen solo de una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, duermo y parra. He viajado como un trinete, remontado a los cielos muy llano, con un verso en la voz, de canto en canto, con sabor a ver mi miel en los labios. He prometo que iría visitando, a rodar por sus calles de asfalto, con su luna de cal, la ciudad nos verá, adorando, como yo en lo alto, David Muñoz en estas líneas, pa' mi cariño, por eso la hacen solo de una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, duermo y parra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, duermo y parra. Un abrazo, compadre, soy su donada.